¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser de un tema que me importa y me apasiona mucho, que es todo el tema del desperdicio de plástico, el cuidado del plástico, el no tirar plástico innecesario, el no consumir plástico innecesario, todo lo que tenga que ver con plástico, y... Varia gente me ha pedido que haga como una guía de cómo empezar a tener este tipo de conciencias y este tipo de cambios, a empezar a tener una vida en la que usen menos plástico, entonces básicamente eso es lo que este video va a ser. Y pues nada, si les interesa ver cómo pueden tener una vida en la que no usen tanto plástico, entonces siga viendo el video. Ok, creo que se ha hecho un poquito tema de burla lo del plástico, con todo el rollo de los popotes y las tortugas, y ay, si usas el popote matas a la tortuga, y como que ya la gente se ríe al respecto, pero es real, o sea, la preocupación de los popotes matando a las tortugas es real, la preocupación de las ballenas que se encuentran muertas y las abren y están llenas de 30 kilos de bolsas de plástico es real, todo eso es muy real y es un problema muy urgente y muy grande que tenemos ahorita en el mundo. El plástico no se biodegrada, o sea, el plástico, como más del 92% del plástico que se ha producido en la historia de la humanidad, que digo, no, son tantos años porque no es como que había plástico hace 2000 años, pero bueno, tú que empezó el plástico hace 200 años, bueno, imagínense que casi todo el plástico, o sea, la gran mayoría del plástico, que hay desde hace 200 años sigue aquí en el mundo porque no se biodegrada. ¿Y qué pasa con ese plástico? Lo tiras a la basura, acaba contaminando los desiertos, contaminando los mares, matando animales, sobre todo en los mares, o sea, lo de los mares es un problema muy serio y muy grande, creo que todo mundo está bastante al día con los peces que se quedan atorados en, por ejemplo, los plásticos que tienen los cigs de cervezas, ese tipo de cosas. Entonces yo me hice consciente de esto hace aproximadamente un año, empecé con este rollo un poquito más de un año, no te creas, como un año, como un año empecé con todo esto de que ya un esfuerzo muy consciente por no usar plástico, llevo, tenemos que excluir mi viaje a Asia en verano porque de mochilazo, tres meses en Asia, o sea, por más que trates de no comprar botellas de agua, hay veces que vas a necesitar porque no puedes reinar tu termo o así, pero excluyendo Asia, llevo un año sin comprar una botella de agua, una botella de coca, una botella de té, y ahorita es a lo que vamos a ir, de cómo hacer una vida sin plástico, pero sin tener que cambiar completamente tu estilo de vida. Entonces ahí les va la lógica de cómo empezó todo esto. Una vez un amigo y yo estamos en una libre del tech, aburridas, y nos pusimos a sacar cuentas de cuántas bolsas de plástico se usan en un supermercado. Entonces les voy a sacar mi calculadora y les voy a hacer las cuentas para que vean, y esto es nada más en una sucursal de un súper, o sea, un súper. Entonces, suponiendo que el súper está abierto 14 horas al día, que es de 8 horas de mañana a 10 horas de la noche, 14 horas por 60 minutos son 840. En promedio calculamos que por minuto entran 3 personas al súper, entonces 840 por 3 son 2,520 personas que van al súper en un día a una sucursal de súper. Y después calculamos que cada persona usa en promedio 10 bolsas de plástico, o sea, entre las que empacan la verdura, entre las que les empacan en la caja, entonces por 10. En un día, en una sucursal de súper, se despreciaron 25,200 bolsas de plástico. Ahora, multiplica eso por 30 días. Son 756,000 bolsas de plástico por 12. O sea, en un año, una sucursal de súper. Un súper usa 9,072,000 bolsas de plástico. Entonces, es demasiado, gente. Es demasiado, es demasiado, demasiado. Y la verdad es que está muy fácil salirte de esa cadena. Entonces, ahí les voy a decir los cambios que yo he implementado en mi vida para disminuir mi consumo de plástico. Yo creo que como a un 80%. 80%. Número uno es siempre traer un termo. Este es uno muy fácil. O sea, creo que a todo mundo se le puede ocurrir. Pero en verdad, o sea, es nada más un pendiente. Siempre traes tu termo contigo. No sales de tu casa sin tu termo. Entonces, no necesitas comprar botellas de agua. Lo rellenas y lo rellenas y lo rellenas y lo rellenas y lo rellenas. Y no necesitas comprar botellas de agua nunca más. Entonces, este termo es de acero inoxidable. Es una marca que se llama Mira. Lo compré en Amazon. Les voy a dejar el link abajo. La verdad está muy bonito. Le caben 750 mililitros. Tiene muy buen tamaño. Te deja las cosas frías. Te deja las cosas calientes. Pero cualquier termo. No tiene que ser un termo en específico. Simplemente llévense un termo y dejen de comprar botellas de agua necesarias. Segunda, que también es muy lógica. Y que ya mucha gente sabe. Son las maravillosas bolsas de el súper. En todos los súper venden bolsas de estas. Las venden en Amazon. No son tan caras. Lo que puedes ir haciendo es, si no quieres comprar todas tus bolsas de un jalón. A lo mejor, ok. Empieza lento. Ve al súper y compra dos bolsas de tela y lo demás lo empacas en plástico. Y la siguiente vez que vas al súper, te llevas tus dos bolsas de tela y aparte compras otras dos bolsas de tela y lo demás lo empacas en plástico. Y así te vas yendo. Si no quieres comprar todas un jalón y ya al final en unas 3-4 días al súper ya acabaste y ya tienes todo tu kit de bolsas. Estas sí es un pendiente. O sea, cada vez que vas al súper te tienes que acordar. Oye, voy al súper, me tengo que dar mis bolsas. Pero si, no sé, súbelas a tu carro, traiglas en tu carro. O sea, al principio a lo mejor te cuesta y se te olvida. Pero después es como cuando vas a ir al dentista y te tienes que lavar los dientes y ya sabes que te tienes que lavar los dientes. Pues cuando vas a ir al súper ya sabes que te tienes que lavar tus bolsas. Además de las bolsas del súper, yo siempre traigo una bolsa en mi mochila en todo momento. Por si, no sé, fui a un Oxxo o por si pasé a comprar algo o cualquier cosa. O porque si fui al mall y compré ropa y no quería que me dieran la bolsa. Este tipo de cosas. Traigo esta bolsita que esta me encanta, la verdad soy fan porque se hace muy chiquito entonces no te quita espacio. Esta es de Samsonite. Me vino cuando compré unas maletas pero pues no sé, debe de haber como muchos de este tipo. Y esta es como de tela. Y esta siempre la traigo conmigo en todo momento para meter todo lo que compré. O si tienen una bolsa, si su bolsa de manos es grande o si su mochila es grande y van, no sé, al súper o al Oxxo o a comprar ropa y comprar una blusa, no necesitan una bolsa de plástico para cargar esa blusa. La pueden echar fácilmente dentro de su mochila o de su bolsa. Entonces, simplemente, o sea, ya que no se les haga fácil pedir bolsas de plástico, más bien vean la manera de cómo evitar las bolsas de plástico y dónde puedes meter las cosas sin necesidad de usar esa bolsa de plástico. Hay veces que yo de plano, por alguna razón, no traigo ninguna bolsa y tengo un poquito de espacio en mi mochila y meto algunas cosas en mi mochila y las demás las cargo y no me pasa nada, nadie se va a morir. No se van a ensuciar mis cosas si meto una blusa nueva, o sea, no pasa nada. Hay gente que es como que, ay no, es que quiero traerla en una bolsa nueva para que no se mezcle, pero, o sea, en realidad no le va a pasar nada y es un cambio que ayuda al planeta. Aunque tú creas que no ayuda, sí ayuda. También con las ideas al súper. Ahorita no tengo porque tengo que comprar, tengo ese pendiente, no he comprado desde que llegué a México, pero, ok, estas bolsas son para empacar el súper. ¿Qué onda con las bolsas que son para guardar la fruta o la verdura? Hay unas bolsas, les digo que ahorita no las tengo, que son como de Maya, pero las encuentran en HEB, si tienen HEB en su ciudad, aquí lamentablemente no hay, o en Amazon también he visto, pero en Amazon están un poquito más caras. Yo me he estado esperando ir a Monterrey para comprarse en HEB, pero son como unas bolsas de Maya donde ahí metes tu fruta y tu verdura, ahí tipo las envuelves, son reutilizables, no tiras la bolsa de plástico a la basura, pero si no tienen esas o si no las quieren comprar por cualquier motivo, cualquier razón, yo ahorita que no las tengo, lo que hago es, pues pongo todos mis tomates en un pedazo de mi carrito y como que pongo toda mi verdura así por todos lados y ya nada más llego a la caja, pongo mis tomates en la báscula, mis limones en la báscula, las cosas sin bolsa. Obviamente el que te esté cobrando siempre va a ser así como cara de ¡ay, qué flojera! porque tienen que poner todas las cositas, pero bueno, vale madres, nada más obviamente cuando llegas a tu casa lavas todas las verduras porque se ensuciaron así, pero esa es una manera muy eficiente y muy buena de si no tienes esas meditas de plástico y no quieres usar la bolsa, haz eso, no les pongas nada. Ok, ahora, siguiendo a cosas que ya no son ni las bolsas ni el termo, que es lo más normal, shampoos y productos de belleza que no tengan empaque. Los shampoos y los botes de todos esos limpiadores yo sé que no son cosas que gastas inmediatamente, o sea, no es como una bolsa que la usas y la tiras, te duran más tiempo, pero aún así hay maneras de ser más ecológicos al respecto, entonces yo tengo mi shampoo, es este, es de Lush, lo compré en Lush, lo tengo adentro de esta cosita para viajar y es este shampoo que es en barrita, le das tipo tres pasadas a tu pelo, te dura como tres meses, yo uso uno que es de canela que te ayuda al crecimiento del pelo porque a mí antes me caía mucho y no tiene plástico, entonces cuando se me acabe compro otro, lo vuelvo a meter aquí, cuando se me acabe compro otro, lo vuelvo a meter aquí y se desapareció y ya no fue algo que tirara la basura. El shampoo, la verdad, si me gusta, compré un acondicionador igual de la misma marca que el acondicionador, no me gustó para nada, o sea, no sirve para nada, fueron 250 pesos que tirara la basura, pero tenía unos que ya tenía, o sea, en bote que eran como after, como leaving conditioners, voy a usar esos hasta que se me acaben porque ya los tengo, pero si tienen algún buen acondicionador en barra que me puedan recomendar, se los agradecería con todo el corazón, necesito uno que de verdad sí te desenrede el pelo porque ahorita mi pelo está tranquilo, pero generalmente mi pelo es grande y chino, ya saben, entonces si tienen uno bueno, recomiendenmelo, por favor, y nos ponemos aquí abajo todos nuestros tips sin plástico. También el jabón de manos o el jabón del cuerpo, la verdad es que yo sí soy muy fan del jabón líquido, entonces es algo que me cuesta más, pero es de que, bueno, güey, acostúmbrate al jabón de barra porque el jabón líquido al final del día trae un bote de plástico y hay jabones de barra de este estilo, estos creo que son neutros, o sea, creo que son de los de gris y neutros, que vienen en la cajita de cartón, el cartón sí se vio de grado, o sea, el cartón realmente no contamina, entonces hay unos que vienen envueltos en plástico, hay otros que vienen en cartón, yo compro el de cartón. ¿Qué más? Ok, también con la fruta y la verdura hay muchísimo plástico, entonces una manera de eliminar eso o de reducir eso, ya saben de que, no sé, los tomates que vienen, dos tomates en una bolsita de plástico, o las manzanas que vienen envueltos en bolsita de plástico, o la fruta que viene ya partida en un bote de plástico, o todo ese tipo de cosas, de que los limones que vienen en bolsa, todo ese tipo de cosas, traten de eliminarlas todo lo que puedan porque no es necesario, o sea, siempre hay la alternativa que trae plástico y siempre trae la alternativa que no trae plástico. Si querías la fruta cortada pero viene en el bote de plástico, güey, pues córtala, no te vas a tardar cinco minutos, no te va a pasar absolutamente nada que la cortes, y nada más es como un shift de conciencia que tienes que ir haciendo, el oye, pues batallo un poquito más, pero al final del día es algo que estoy haciendo por el medio ambiente, como que siento que siempre nos vamos a lo fácil o a lo que es práctico para nosotros, pero realmente no nos cuestionamos el impacto que tiene, entonces es como cuestionarte un poquito más de, bueno, le echo tantitas más ganas, batallo un poquito más, pero no me va a pasar nada y sí estoy ayudando en algo. Otra cosa que también puedes hacer en el súper es, si eres de las personas que compras pechuga de pavo, jamón o ese tipo de cosas, salchichas, llévate tus toppers y en vez de que te envuelvan el producto en una bolsita de plástico, te lo pueden rellenar dentro de tu topper, entonces ahí también ya te ahorraste la bolsa, a que no se sabían ese. Pero fuera de eso, yo que de verdad sí es un como, una cosa que tengo presente conmigo todo el día lo del plástico, es muy, 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 muy difícil tener una vida plastic free, o sea, tienes que cambiar tus patrones de consumo completamente, tendrías que comprar todo a granel, o sea, en los supercitos que son a granel, tienes que comprar todo en farmer's market, o sea, es muy difícil, los detergentes, las leches, o sea, muchísimas cosas que vienen en plástico. Entonces, ya como que aprendí a no estresarme por eso, ok, si encuentro una opción que no tiene plástico, la voy a buscar, obviamente, pero para las cosas que no tienen remedio, que me implicaría ir a otro súper completamente, comprar otras cosas completamente, hacer un gasto muchísimo más elevado, pues la verdad es que también no quiero cambiar mi vida completamente, entonces nada más es como buscar las alternativas, y para lo que no hay alternativa, pues bueno, trato de bajar mi consumo de esos, o sea, por ejemplo, no sé, mis detergentes en vez de comprar puros detergentes chiquitos que se me acaban en dos semanas, pues compro el grandote, me cuesta más, pero se me va a durar muchísimo, y nada más es un bote que estoy tirando, y al final del día el precio se va a compensar porque me va a durar más, pero nada más estoy tirando un bote en vez de un bote cada semana, estoy tirando uno cada dos meses, entonces ese tipo de cositas, también ya no compro cosas nada más por comprarlas, o sea, ya si tengo antojo de unas papas, como que le pienso dos veces de, neta quiero tirar, o sea, neta quiero generar esa basura, entonces también te ayuda como un poquito a controlar tu consumo, hay cosas innecesarias, o sea, de dulces, de todo lo que está envuelto con plástico, que cualquier Oxxo, cualquier supercito que vayas, todo va a tener plástico, como que ya me cuestiona un poquito más mi consumo, y si de plano se me antoja muchísimo, pues bueno, ni modo, me lo como y no pasa nada, pero ya no es tan recurrente como antes, o sea, igual también hace un poquito iba caminando en la calle, y había un señor que estaba vendiendo mangos en vasito, y como que se me antojó el mango, pero fue de que, wey, ¿qué voy a hacer con el vaso? de que no, pues mejor no me lo compro, o por ejemplo, si van a un Oxxo, y compran una, no sé, unos chicles y unas papas, y se los meten en una bolsa de plástico, no lo necesitas, cárganos en la mano, para nada lo necesitas, o sea, es ese shift de conciencia, el que tienes que hacer, para ir creando esos cambios, y se los juro que, se vuelve habitual, o sea, ya es algo que, para mí no existe, el que me den una bolsa de plástico, para una estupidez, o sea, ya no existe, entonces, pues al final del día, sí es algo que, le pones un granito de arena, a mejorar la situación, de la basura que hay en este mundo, oigan, ahorita que estaba editando el video, me di cuenta, que me faltó mencionar, dos cosas súper, súper básicas, que son, yo creo que de las más fáciles, que puedes empezar a hacer, que es no pedir, bueno, más bien pedir que no te den popotes, y pedir que no te den tapas, cuando vas a restaurantes, o a bares, o a antros, que te sirven, no sé, la bebida con popote, especificar siempre que no te den popote, yo a todos lados que llego, es de que, pero sin popote, pero sin popote, o si voy a un café, no sé, si voy a un Starbucks, o algo así, si voy a pedir una bebida fría, que siempre te la dan en el vaso de plástico, pido que me la den en el vaso de bebida caliente, que es la que es como cartoncito, y aparte, siempre lo pido sin tapa, y esa es como una manera muy fácil, de empezar a hacer esos pequeños cambios, bueno, de regreso al otro video, y pues bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado el video, espero que se les haya hecho, informativo, interesante, si alguien trae esta cosquillita, de hacerse un poquito más conscientes, de la situación del plástico en el mundo, pues aquí son algunos de mis tips, que yo les puedo ofrecer, de mi último año, que he empezado con este rollo del plástico, la verdad es que, ya soy mucho más consciente, en todos los aspectos de la vida, en cuanto a la ecología, como que sí, siento que fue un chip que se me prendió, y que entre más alimento esto, más se alimentan otras cosas, que al final del día ayudan al mundo, entonces pues bueno, espero que les haya gustado el video, si se acaban hasta el final, muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse, y nos vemos en la siguiente, pa, 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 ¡ay!